Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida un día más al canal. Yo soy Lilia y les agradezco mucho el favor de su presencia. Les voy a mostrar mis avances que he tenido desde el día 15 al 31 de enero. Como algunas de ustedes saben, yo estoy en algunos juegos o eventos que se llevan en grupos de Facebook. Estoy en el WIPGO 2023 con Almudena Zapata. También en el Taller de las Cruzadas estoy en el Juego de Pasapalabra. Y recientemente me he apuntado a otros eventos que ya más adelante les platicaré. Pero ahorita les voy a mostrar los avances que he tenido en estos 15 días, en los últimos 15 días de enero, en dos juegos, que es en el WIPGO. Me está gustando mucho participar en estos juegos porque de cierta manera me veo obligada, y lo digo entre comillas, porque es una obligación positiva embordar en costuras o en kits que ya los había tenido olvidados y que en esta forma yo me veo obligada a cumplir sí o sí con mínimo 200 puntadas en cada proyecto que va tocando según la ruleta. Eso me gusta mucho. Igual en el juego del Taller de las Cruzadas en el Pasapalabra me está gustando mucho. ¿Por qué? Porque ahora sí que ahí es a la suerte. Dicen qué proyecto que, de acuerdo a la palabra que toque, vamos con el orden alfabético y la ruleta nos dice cuántas puntadas. Hay veces que tocan muchísimas puntadas, hay veces que tocan poquitas. Ahorita voy al corriente, voy bien, he cumplido como Dios manda en los juegos que me ha puntado y eso me da mucha satisfacción conmigo misma porque en cierta manera me estoy haciendo un poco más ordenada porque de verdad que mi vida es un desastre y mis cosas son mucho peor. Entonces ahorita les voy a mostrar mis avances que tocaron en el WIPGO 2023. En la tirada del día 15 salió el proyecto número 26 que yo en el 26 lo tengo el dragón de Riolis. En mi casilla del 26 es el dragón de Riolis. Lo tengo aquí en esta bolsa de unas fundas o sábanas, ya ni me acuerdo qué compra aquí. Es este dragón. Este dragón lo estoy bordando junto a mi querida Gema del canal El Gat a la Faltilla. Lo estamos haciendo juntas. Para mí es un placer enorme poder hacer este hermoso proyecto junto a ella, que es una gran bordadora. Hace unos proyectos maravillosos, súper bonitos y pues qué mejor compañía que la de ella para bordar este dragón. Esto es lo que he hecho. Me pasé de las 250 puntadas. Vean, me encantan los colores. Este se está trabajando a tres hebras. Yo lo tengo en este Cuebs Snap para que no se marque el bastidor porque vi el video de Gema y eso estaba, también lo comento del bastidor porque este no se puede lavar. Entonces yo busqué un Cuebs Snap y este me parece, pues bueno, ya si quedan marcas pues ya nada más quedarían en las orillas. Se está trabajando a tres hebras porque así lo pide. Vean qué bonitas quedan las cruces. Yo sí estoy marcando mi tela porque si no yo me pierdo. Entonces yo aunque sea con esas crucesitas las estoy marcando, yo empecé desde el centro que es por aquí y pues así es como lo llevo. Este es un proyecto de los que agarro y no quiero soltar. Me súper encantan a mí la verdad los los kits de riolis. Este como les comento me súper súper encanta y este pues como también lo apunté en el quick go, pues este me salió y que pues que bueno, me súper encanta que me salga porque me gusta bordarlo. También salió la casilla 17 que yo tengo el paisaje al mar en la casilla 17. Este ya volvió a salir porque nos salió la vez pasada y así como es como lo tengo. Miren, este es de un kit. Les voy a mostrar la fotito por si no saben de qué kit les hablo. Es de este paisaje. Se trabajan puras cruzas completas, no lleva nada de punto lineal. Es un kit impreso en 11 cabos y yo donde trabajé fue en este lado de aquí. Hice más de 250 puntadas pero le rellene todo esto por aquí, por aquí. No me acuerdo cuántas. La verdad yo no apunto y en los impresos para mí se me complica mucho contar las puntadas y yo no soy de ir contando que una. No, yo me pongo a bordar, a bordar y ya más o menos que le calculo que ya llené unos tres cuadritos. Digo, bueno, pues ya, ya me pasé. Ya completé lo que se me pide y pues así lo llevo. Este tiene unos colores súper bonitos. Me encanta este kit. Todavía falta bastante para terminarlo, pero pues, como les digo, o sea, voy avanzando, aunque sea poco, pero voy avanzando. También salió la casilla número 33, que en la 33 yo repetí varios proyectos de los que ya tenía y tengo a Baba Yaga. Me encanta a mí este kit también. Miren, es este. Este es una réplica de un pana. Este lo estoy bordando en tela blanca. Ahorita se los muestro. Aquí está. Miren, mi avance. Está quedando muy, muy bonito. Me gusta mucho. Aparte de que me encanta a mí la imagen que tiene. Es una imagen súper bonita. Los hilos me gustan, el colorido que tiene, la textura. Estos hilos realmente son muy bonitos. Me imagino yo que son los XC. Este es mi avance. La última vez que se los mostré, creo todavía no tenía bien la carita delgada y me faltaban muchas puntadas. Esto amarillo definitivamente no lo tenía, pero sí hice bastante aquí. No les puedo decir cuánto porque vuelvo a lo mismo. Como estoy trabajando en papel, se me complica contar las puntadas. Pero pues sí, trabajé sobre todo en lo que es el gato para terminarlo. Sí puedo y sí encuentro. Les voy a poner una foto de cómo es la última vez que se los mostré para que se den una idea. Y si no encuentro, pues me disculpan. Este es mi avance. Ah, este es en una tela AIDA, número 14, y estoy trabajando a dos hebras. Este también es del juego de Ruizco 2023. Y por último nos salió el número 22, que yo en el 22 puse la camioneta con los labradores. Entonces, era un nuevo proyecto y pues qué mejor que ya me salió. Porque este, ¿desde cuándo lo quería empezar? Pero lo puse y puse varios que son nuevos proyectos. Dije, por si me salen, pues ahí mero. Les voy a mostrar. Este sí es en una tela impresa. De hecho, yo como que la quería lavar para trabajar este, ya todo, la tela en blanco. ¿Ven qué bonitos colores? ¿A poco no están bien bonitos? Son unos colores tan, tan bonitos. Y yo aquí le empecé, miren. Aquí se ve. Hice lo que es esto oscuro y esto poquito. Es muy, muy poquito lo que hice. Porque nada más pedía 250 puntadas. Entonces, pues yo le trabajé muy poquito. Que sí hice un poquito más de 250 puntadas. Y esto lo bordé porque me sobró hebra y dije, yo no quiero que me quede tantas hebras. Es un proyecto grandecito, muy, muy grandecito. Quería empezar por donde están los perritos, los cachorros o donde están los papás. Pero dije, no. Porque si no, luego se me pasa el entusiasmo. No, dije, mejor voy a empezar por la esquina inferior derecha. Como que ya me está gustando más empezar por esta esquina. Porque antes empezaba siempre por aquí. Y ahora no, ya me gusta como más de este lado. Esquina inferior derecha. Bueno, pues este es mi avance, mi inicio y mi avance. De mi casilla. ¿Qué casilla les dije que era? Era la casilla 22. Eso. Y también tenemos que trabajar, aparte de estos cuatro proyectos, que teníamos que hacer 250 cruces mínimo en cada uno de ellos, tenemos que trabajar también en el proyecto principal, que sería la casilla número 35. Y mi proyecto principal es la creación de Dan. Y en mi proyecto principal, les voy a mostrar cuánto es que llevo. Esto es lo que llevo. Aquí se puede ver. Esto es lo que llevo bordado. Hice más de las mil cruces. Ahorita ya estoy en 2.58%. Y pues ya estoy casi, casi a hacer el primer folio, a terminarlo. Todavía, como pueden darse cuenta, me falta bastante. Pero, pues, poco a poco voy avanzando. He ido bordando bastante también en este, que, pues, sí me cuesta un poquito de trabajo. Realmente, porque es en K1-16. De hecho, estaba tentada en cambiarla. Y dije, en tela de K1-14. Pero, pues, no, ya le voy a dejar así. Miren, esto es lo que llevo. Hasta aquí llega. En el 80, no, hasta aquí, me parece, hasta aquí llega lo que es el folio. Todo esto está aquí. Ya me falta poco para terminar el primer folio. No me cuadra mucho a mí este color. Lo veo como muy subido. Será porque es de los hilos X, ¿eh? Pero, pues, yo creo que ya sí lo voy a dejar. Ya a lo mejor ya, cuando ya vaya más avanzada en mi bordado, ya se ve diferente. Pero, sí, miren, ya voy avanzando. Ya cuando termine el primer folio, ya voy a estar súper, súper contenta porque así es como se hacen las cosas poco a poco. Pero el chiste es de que no dejar de hacerlas. Y, pues, si puedo, les pongo una fotito, ¿eh? Si no, me van a disculpar. Y, bueno, eso es todo lo que tengo respecto al WIPGO 2023. Ahora les voy a mostrar en qué trabajé estas últimas dos semanas en la tirada de pasapalabra. Pasapalabra es cada ocho días. Todos los lunes es una letra. Tenemos que adivinar la palabra. Nos dan una descripción de la palabra. Y, pues, tenemos que bordar en la palabra. Y esta María Luneta tira la ruleta y nos dice cuántas puntadas son las que tenemos que hacer. Y en la semana, ay, ya no me acuerdo. Bueno, pero en la semana antepasada, en la semana del 15, vamos a poner, tocó la letra C, que sería trabajar en algo que fuera casa. Y este kit, como pueden darse cuenta, tiene muchas casitas. Entonces, dije, en este voy a trabajar. Y trabajé sobre todo en esto de aquí, lo que es la lancha. Hice más, no me acuerdo cuántas, 400. Me parece que fueron 400 cruces las que teníamos que hacer. Pero yo, evidentemente, como pueden darse cuenta, hice más de las 400 cruces. Y voy avanzando. Me gusta mucho. Vean los hilos que tiene. Son bonitos, bonitos estos hilos. Y en esta semana, en esta última, día de enero, tocó la palabra de. Y tenía que hacer algún kit que llevara una dama. Y pues yo escogí este. Es una damita, porque es una niña. Pero dije, en este. Porque no tengo otro kit donde viniera una chica, una muchacha, una señora. No lo tengo. Entonces, este me pareció perfecto para avanzarle. Aquí sí nos tocaron bastantes puntadas. Ya no me acuerdo. Me parece que fueron 600. Sí, fueron 600. Vean el colorido de hilos que tiene. Unos hilos muy, muy bonitos. Este es un kit en K111. Y lo estoy trabajando a tres hebras. Donde yo me enfoqué a trabajar para que pudiera contar mis puntadas. Porque, como les digo, yo no puedo ir contando que ya hice una, que ya hice dos. No. Yo me pongo a bordar. Y ya que sean las que tengan que ser. Y para llevar, de alguna manera, un conteo, pues agarro los cuadritos. Entonces, dije, aquí que están en color, en bloques de color grandes, pues voy a hacerlos. Entonces, aquí fueron dos, cuatro, seis. Aquí ya. Tenía yo las 600 cruces. Y pues, como me piqué bordando, acompleto unas puntadas sueltas que tenía por aquí. Si puedo, les voy a estar dejando de este lado. De cómo es la última vez que lo tenía. A este sí les saqué foto. Si les voy a poner la foto, porque sí saqué foto antes de empezar a bordar mis 600 cruces. Para que se viera que sí las bordé. Y para que vean todo lo que trabajé. Trabajé todo esto. Y también por aquí, algunas cruces. Ya en total, ¿cuántas fueron? La verdad no sé. Pero sí fueron más de mis 600 cruces que me tocaba en este kit de la damita. Y pues, estos son los dos kits que trabajé en el reto de pasapalabra del taller de las cruzadas. Y otro trabajo que también hice, que no me tocaba, pero pues lo hice. Es en este kit, miren. Este es de unos kits rusos. Me encantan a mí estos kits. Ya hice uno. Y este me súper, súper encanta. También cuando lo agarro, me súper engancho. Ya no lo quiero soltar. Pero pues también quiero hacer lo que me toca. Es como les digo, que en cierta manera me siento obligada en trabajar los otros kits. Porque tengo que entregar ahora sí que las tareas. Entonces digo, bueno, dejo este. Hago mis tareas y ya agarro el que quiera. Y así es como voy avanzando. Y estoy súper encantada. Este ya terminé el primer folio. Aquí tengo los hilos. Ya voy a empezar con el segundo folio. Lo que sí no sé todavía. Vean qué colorido. Me encanta mostrarle los hilos porque tienen un colorido tan bonito. Pero tan bonito. Aquí tengo esta hebra. Vean, este es el primer folio. Yo le pongo, o le puse más bien a este kit, le puse la cabaña en el lago. Yo así le pongo. No sé cómo se llame, pero yo le digo la cabaña en el lago. Porque está una cabaña y está un lago. Ahorita ya terminé el primer folio. No sé si irme para acá o irme hacia abajo. Esa es la disyuntiva que yo tengo. Todavía no sé para dónde agarrar. Si para acá donde sigue la cabaña. Porque aquí sigue la cabaña, miren. O para abajo donde está el embarcadero. No sé todavía para dónde irme. Pero díganme si no está quedando bien bonito. Este es en una AIDA 14, en un CAU 14. Y lo estoy trabajando a dos hebras. Yo, fíjense, ahorita me estoy dando cuenta que aquí en cámara se alcanza a ver como la tela, lo blancuzco de la tela. Aunque así en persona no se ve tanto. Pero me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve este kit. Les digo que cuando yo lo tomo, empiezo a bordar en él. No sé si son los colores. No sé si por qué es en tela blanca. Realmente no les sabría explicar por qué me enganchan más algunos kits que otros. No lo sé. Y pues esto es en todo lo que he estado trabajando. También les quería mostrar que ya me llegó mi kit de lobo. Porque no sé si recuerdan que el año pasado, en el primero de enero, yo empecé con Viviana, de bordados Viviana. Que íbamos a bordar juntas este lobo, este lobito. Viviana ya lo terminó. Y a mí realmente se me complicó bastante, bastante. Porque este es en un CAU 14. Es en tela impresa. No tiene nada de punto lineal. Son puras, puras, puras cruces completas. Pero a mí se me complicó bastante. Miren, aquí es como lo dejé. Yo empecé así bien gustosa a bordarlo y todo. Porque dije puras cruces completas, pues es más fácil. Porque a mí no me gusta tanto el punto lineal. Aunque sí lo hago. Pero como que no me gusta. Será que no me sale muy bien. Y pues prefiero, si no hay proyecto que tenga punto lineal, pues prefiero esos proyectos. Entonces dije este, aunque tenga mucho confeti, como pueden darse cuenta, tiene bastante confeti. Pero yo ya no veo muy bien. Y aquí esto yo lo veo demasiado pequeño y borroso. Entonces para estar bordando se me complicaba bastante. Porque mis ojos como que se me cruzaban, se me vibroleaban. Y pues no, no veo muy bien. Entonces dije, lo voy a pedir en un CAU más grande, que sería el CAU 11. Ya me llegó. También es impreso. Este es de la marca Joy Sunday. Y este mide 24 por 34 centímetros en un CAU 11, que se trabaja a tres hebras. Este es de 19 por 27 en un CAU 14. Y este se trabaja a dos hebras. Este es del CAU 14. Y aquí está el de CAU 11. Estaba comparando. La paleta de colores es exactamente la misma. Trae el mismo número de hilos. Es exactamente igual los hilos. Nada más que obviamente en el CAU 11 trae más hilo. Es idéntico. Idéntico el diseño. Todo es exactamente igual. Vean, aquí podemos darnos cuenta de la diferencia de tamaños. Cuando es en un CAU 14 y en un CAU 11. Este lo veo bien. Aunque está bien confetoso, como pueden darse cuenta. Pero este sí ya lo alcanzo a ver bien. Y pues no importa. Lo voy a volver a empezar. Y lo quiero terminar. Porque no le quiero quedar mal a Viviana. Porque ella ya lo terminó. Entonces yo no quiero quedarle mal. Ven aquí se ve bien. Cosa que aquí no. Voy a ponerlo aquí para que vean la diferencia. Entonces no sé si nada más me pase a mí. Que cuando está muy confetoso la cosa. Ahí. Yo como que más borroso veo. No veo bien. Imagínense. Si voy a alcanzar a ver eso. Pues no. Les digo, se me complicaba bastante, bastante. Entonces este pues lo voy a dejar. Así lo voy a guardar. O porque no sé si quitarle esto. Yo creo que no. Porque la tela va a quedar bien lastimada. Entonces yo creo que no lo voy a... A bordar ahorita. No sé si más adelante. Ya cuando tenga una lupa. Realmente no lo sé. En el que me voy a enfocar. Es en este. Este sí. Y como les digo. Trae exactamente los mismos hilos. Los mismos hilos que el otro. Es exactamente igual. Consta igual de... ¿Cuántos hilos trae? 30 colores. Es igual. De 30 colores. Son unas tonalidades tierras muy bonitas. Y pues si me falta hilo. Agarro de estos. De eso no hay bronca. Eso es lo bueno de este. Y este sí lo voy a empezar. Porque les digo. A mí no me gusta quedar mal. Si yo quedé con una chica. Que iba a bordar junto con ella. Pues tengo que terminar el proyecto. No puedo hacerme baquetón. Y decir. Ay ya no me acuerdo. No sé si me acuerdo. Y pues me apena mucho. Que yo ya no pude seguir esto. Viviana ya terminó. Y yo nada. No. O sea que si este. Lo tengo que bordar. Sí o sí. Este año. Como que no. Y pues ya eso es todo lo que les quería mostrar. Es en todos los proyectos que he trabajado. Este nuevo proyecto. También voy a empezar. El día primero. Que sería mañana. Voy a empezar. Este. La chica en el columpio. Que voy a hacer. En el grupo de cositas cuquitas. De Jessy. Vamos a empezarlo mañana. También me apunte a ese. Que sería un sal. O como se llama. Un evento. Yo les digo eventos. No sé si son sal. Pero es un evento de la chica en el columpio. En el grupo de cositas cuquitas. De Jessy. También estoy. En. En los grupos de mar. Con los heaven. También. No le agarro mucho la onda. Pero pues. También ahí estoy. Y. De cierta manera. Así me estoy obligando. A mí misma. A continuar con mis bordados. Avanzarles. Estoy agarrando. Variadito. Para que les vaya avanzando. Ahorita. El único que. Los únicos que tengo apuntados. En el web. Como nuevos comienzos. Son los que voy a empezar. Y este. Porque pues. Ya lo tenía. Se puede decir. Que es la continuación de este. Y así. Solamente así. Es como puedo ir avanzando. A mis proyectos. Y pues nada. Chicos. Chicas. Estos son todos mis avances. Espero que les hayan gustado. Cualquier duda. Sugerencia. Saben que estoy para servirles. Les agradezco mucho. Que me sigan acompañando. Mil mil gracias. Por ser y por estar aquí. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.